Algo tengo yo Algo tengo yo Algo Dios me dio Algo tengo yo Algo Dios me dio Hi everyone Welcome to this episode of Cigar Chat I'm here with my friend George Castro Mi amigo Jorge Hola, como están? George is an experienced musician A Cuban musician with how many years? ¿Cuántos años tú tienes experiencia? Podríamos decir que tengo 65 Y empecé A los 15 años Wow, 50 años He's been performing for 50 years Cuban music He's a master of pianist Tocador de piano Composer Compositor, arranger He's worked with Some of Cuba's best bands ¿Con qué bandas tocaste en Cuba? Bueno, tengo que empezar a decir Que toqué Voy a nombrar primero Las menos conocidas Ok, ok Que eran muy pueblo natal ¿De dónde eres, José? Originalmente en Cuba Yo nací en La Habana Ok, Havana, Cuba He's born in Havana, Cuba Pero por problemas familiares Nos mudamos a vivir a Morón ¿Verdad, Camagüey? En la provincia de Camagüey? Camagüey Sí, eso siempre me lo he dicho Claro Se cambió Se pusieron 20 Havana And central Cuba A little bit You know, to the east Ok Entonces ahí Tocé con un grupo Que se llamaba La Orquesta Sonopop O sea, Sonido Popular Tuve con ellos Cinco años ¿En qué año? What year? Noventa Setenta y tres Seventies Nineteen seventies Ok Setenta y tres Hasta el Setenta y ocho De ahí Pase a tocar ya En un grupo Que era Un conjunto Musical Que tenía O sea, un conjunto Pero Tan como se le llama Conjunto Cuando tiene cuatro trompetas Tiene el piano Una agrupación ¿Verdad? Sí, una agrupación Que se le llama Conjunto O cuartetos A mí se le decían ¿No? Cuartetos Cuando eran Por supuesto Más tradicional Más tradicional Música más tradicional Y entonces Bueno Ahí estuve Unos cuantos años Después Me mudé hacia La Habana Y en La Habana Toqué con algunos grupos Ya muy conocidos Por ejemplo ¿Cuál? Conjunto Roberto Fa Oh, Roberto Fa Muy famoso Roberto Fa Orquestra He would perform with them El conjunto Casino Casino Orchestra Very famous La orquesta de Pancho Bravo Muy famosa también Muy nombrada Muy famosa Muy famosa Muy bien conocida en Cuba Tengo que agradecer mucho Que pude salir De aquel infierno Y di unas cuantas vueltas Por el mundo Gracias a ellos Cubanos por el mundo Como dice la frase Sí Bueno, Jorge Tiene mucha experiencia Tocando a través De muchos lugares Diferentes Mucho, mucho En Tampa Estoy viviendo en Tampa Hace 22 años Viví 5 años En España Primero La madre patria Cuando Sí, la madre patria Cuando Estuve en Canarias Y estuve en Madrid También Lindo, Canarias lindo Lindísimo Y hacen el festival De música también Tocaba en un lugar Que le dicen El Teide El Teide Claro, la montaña Exactamente Bueno, o sea que Mi familia es de La Gomera Si tú estás en La Gomera Y tú miras así directo Está el Teide ahí mismo Claro, yo estuve en La Gomera Estuve en Las Palmas Las Palmas Las Palmas era en Canarias Estuve en El Hierro En El Hierro Fuerteventura también Fuerteventura Y bueno, Santa Cruz ¿Y a La Gomera no fuiste? Es la más chiquita No, no No es la más chiquita Pero una de las más pequeñas La más chiquita De eso no se la fin Exactamente We're talking about the Canary Islands Para darle la traducción Just so you guys understand You know, George was living In the Canary Islands, Spain And they do a very big Music festival every year And millions Not millions But millions of people go But then Hundreds of musicians go Millions of musicians Thousands of musicians Entonces trabajé también En los inicios Con el grupo Que se hizo muy conocido De Havana Social Club Claro, Buena Vista Social Club Mi amigo Juan de Marco Fue, tú sabes, director De todo eso Mi gran amigo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Vamos a hablar con Juan de Marco Ahorita Amigo, amigo Le mandé tabaco hace unos días Sí Juan de Marco Siempre se llama Amigo, amigo También tuvo un grupo Que se llama ¿Sabes que vino aquí a Tampa No hace mucho? No Sí, bueno, ya hace ya Diez años Wow He was also involved In the project Of Buena Vista Social Club Claro So that's what we're Talking about here ¿Cuál es el género? What is the type of music That you enjoy the most? El género De música que más te gusta O que más disfruta tocar? Sí, la música La que más me gusta tocar Es la música tradicional cubana Claro La que hacía el Benny Morey Traditional Cuban music A mí también me encanta Exacto La que hacía Pío Leyva Oh my God Gran amigo mío Amigo Como si fuera mi padre Musical cubana original Linda Viajamos mucho juntos ¿Con Pío Leyva? Con Pío Coño, no me digas más mentiroso No me digas Es de mi pueblo Bueno, yo no lo sé Qué clase de personaje Pero como yo me crié en Morón A todos los 20 años Pues Pío Leyva es un famoso Es Pío Leyva Es montonado Y bueno, él con lo de Buena Vista Social Club Su carrera de nuevo Volvió a comer otra Sí Ya le había estado anteriormente Conmigo en Panamá ¿Verdad? Sí, pero La gente no También no puedo Dejar de Él estuvo fuera de lo que era El ámbito musical Por muchos años Exactamente He was outside of the music business Not George But Pío Leyva The person we're talking about And then during the Buena Vista Social Club albums Which were recorded in the 90s Como Roy Cooter ¿De acuerdo? Es que como que no A lot of these old musicians They were able to Get a second opportunity Una segunda oportunidad Where they came back to life Pío Leyva Rubén González Ibrahim Ferrer Exactamente Right Legends Leyenda total Exactamente Ibrahim Amigo mío Amigo Una gente tan noble Tan Esa es la esencia De la música cubana De la música cubana Bueno, ustedes saben la historia de Ebrahim Después cuando se retiró Pobrecito, no cogía casi nada de retiro No cogía Entonces Estaba viviendo en La Habana Vieja Por un apartamento viejo Tenía que ser un trabajo Que para nosotros el trabajo no ocurriese Después que estamos en los Estados Unidos Efectivamente Pero hay trabajo que la gente Por tradición Piensa que Y él Incluso yo lo conocí Por enamor de la arte Después que el terminó Que se retiró Estaba limpiando zapatos No, triste, triste Triste Tú sabes que Hay una anécdota Que la voy a compartir aquí There's a famous story De Ibrahim He was working en Havana Estaba trabajando en el Alibar En the Alibar En Havana Año 50's 1950's Sí, yo te entiendo And he went to work at the bar And the owner of the bar Doña Bar Did not want to pay him No le quiso pagar And he told Benny Moré Y le dijo a Benny Moré ¿Te das cuenta? Sí Y el Benny le dijo No, ven conmigo We're gonna go in there And we're gonna get paid Para que te pagen Porque tú te lo mereces Y tú trabajaste por tu dinero Exactamente And you know Benny Moré Who was a famous Cuban musician Of course One of the best One of the best De todo lo tiempo De todo lo tiempo El mejor El mejor El y Celia Cruz Right They're leveled by themselves En un nivel De yo Anyway He went in there He got this man paid Because You know A lot of times These musicians Back in the days In Cuba They had it rough Era duro It was a hard life To earn a living Buscarse la vida As a musician And I'm trying to translate Going back and forth Between English and Spanish Here You know Todo para atrás y para adelante But you understand Claro Celia Cruz Celia Cruz Yeah Hubo algo Especial Que aunque estaba Prohibida en Cuba The Queen of Salsa Todos los músicos La oíamos Yes Déjame traducir What George said Is that Celia Cruz Who is Perhaps the most famous Cuban singer of all time Next to Benny Morey There was a time in Cuba Where she was prohibited People could not listen to her Because she was considered An enemy of the state Or whatever But people in Cuba They never stopped listening to her They always listened to her records And they loved her Orlando Contrera Benny Morey Celia Cruz Exactly Those were the legends The people that It didn't matter where they came Or where they went Cubans Always followed them They always listened to their music What else do you want to say to the people? I want to say that Of course I was born in Cuba And I love Cuba But I love this country He loves the United States No quisiera terminar No quisiera terminar Sin mencionar a una persona Que yo la acompañe Solo en el piano Y hicimos varias Muchos trabajos en el exterior Que se llama Lino Borges Oh my god, Lino Borges Yeah, one of the best Uno de los más grandes de Cuba Claro Lino Borges Tremendo Muy querido La gente de Cine Ya murió He worked with Lino Borges Who was one of the most famous Cuban singers And he wanted to say You know He appreciates the time That he was able to work with him Murió un 14 de agosto Que yo venía De hacer un recital Aquí en Tampa Que estaba en Ibozines No, en la capital Tremendo Claro Y cuando suspendieron Un programa que había en Cuba Que dijeron Porque yo tenía sintonizada La emisora de Cuba Dijeron que había muerto Yo tuve que parar ¿Él murió en Cuba? Sí Yo soy un hombre El hombre llora ¿Él murió en Cuba también? Murió en Cuba Ok Yo llegué a la casa llorando Y mi mujer me dijo ¿Qué te pasa? Murió Lino Borges Le dijo que murió Lino Murió Lino Una leyenda Una leyenda De tantas que tenemos No teníamos secretos So many legendary musicians Increíble La persona que era Increíble como músico Como cantante Pero como persona también No puedo dejar de recordar Aldo Lama Que trabajó conmigo Que es menos conocido Pero los que son músicos Saben quién hablo Y 20 personas Tantas personas Tantas Que no quisiera seguir mencionando No se me olvide Las personas Pero bueno Nada más que déjame decir Que hemos tenido a Jorge aquí Tocando aquí Con mi papá Cantando Y jodiendo aquí en la tienda Y eso siempre ha sido una cosa Que vaya ¿Cómo te puedo explicarlo? Hemos pasado tan bien aquí siempre Como una familia Como una familia Se ha hecho como una familia Y la verdad que yo Lo quiero mucho a él He's a good friend of mine A dear friend Y aquí estamos Y we're here And it's nice to be here again Talking about the music Hablando de la música De Cuba Thinking about my dad Acordando al viejo Because he loved to talk to George Y now We're going to go ahead And put some footage Of George playing the piano So stay tuned And we're going to go ahead 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.